Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Tequila a cualquier enemigo, a cualquiera teniendo la vida máxima de Megaman Primero que nada chicos, tenemos que haber conseguido los 8, los 8 corazones de cada nivel A que me refiero con los 8 corazones, en cada nivel chicos hay un corazón de Megaman escondido Que incrementa la vida máxima de Megaman un poquito, no demasiado Tienen 8, se dan cuenta que yo tengo la barra al máximo, son los 8 corazones que se consiguen en todos los niveles Y teniendo en cuenta ello, tenemos que tener toda la armadura de Megaman Toda la armadura de Megaman son 4 partes chicos, que tienen que localizar también en distintas partes donde están los bosses Es bastante fácil de encontrar algunas partes, unas son más complicadas y tienes que tener combinaciones de la misma armadura Y chicos, haber derrotado a todos los bosses del juego también, en peor pero que pasa si Todos los bosses chicos, haber derrotado a los 8 enemigos, a todos los Mavericks A todos los 8 Mavericks que hacen bastante pupita en ese juego Son bastante fáciles de matar también a todos, si sabes sus debilidades Voy a hacer un video donde salen solamente las puras debilidades de los enemigos Que es bastante sencillo chicos, los puedes hacer en una tarde, te puedes hacer máximo una hora jugando a este juego Pazas todo rápidamente Y el último chicos, haber conseguido los 4 tanques de reserva No necesitas tenerlos llenos, simplemente con tenerlos en el inventario ya es suficiente con eso Esos son los 4 requerimientos mínimos chicos Tener los 4 tanques de reserva de Megaman Tener los 8 corazones de cada nivel Haber matado a todos los enemigos del juego Y haber conseguido las 4 partes de la armadura de Megaman Tenedo en cuenta todo chicos, vamos a entrar al nivel de Armadillo Y para ello tenemos que ir al final del nivel ¿A qué me refiero con el final del nivel? Tenemos que ir hasta el final chicos, o sea tenemos que pasarlo todo el nivel Hasta llegar casi a donde está la entrada del jefe Y ahí dejarlos matar Directamente voy a hacer esto mejor en pantalla Para que ustedes lo vayan viendo Porque en peor quiero que me diga exactamente cómo hacerlo desde este punto Hay mucha gente que dice En peor, ¿para qué me explicas eso? Si yo ya lo sé O sea me están explicando algo bastante largo y complejo que no entiendo No pasa nada chicos Hay gente que también dice No, es que yo me pasé este juego varias veces Y yo ya entiendo qué hiciste ¿Por qué no lo hiciste desde la mitad? Lo hago chicos Porque hay gente que también es principiante en esos juegos O sea toda la gente piensa que todo el mundo nacemos con la habilidad mágica De entenderlo todo No, a la primera a mí nomás explicó poquito y ya la entendí No toda la gente puede hacer eso chicos Porque siempre lo he visto mucho en mis videos Que siempre dicen En peor es que explicaste esto Pero no llega a este punto E incluso a mí también me ha pasado chicos A veces busco un tutorial de X o Y de lo que sea No sé de Cómo descargar esto O cómo buscar esto Y siempre te dan medio informes Pero nunca te dan todos los datos completos Y nomás te quedas con la cabeza así pensando ¿Por qué me estás explicando esto? Que yo no quiero saber Pero bueno chicos Vamos a llegar más o menos con la mitad del nivel Y desde ahí voy a continuar diciendo exactamente qué monstruo para conseguir el Huyuken O el Ayuken Como lo conocemos también Vamos al final chicos Vamos a casi llegar a la mitad Cuando lleguemos a la mitad del nivel Ahorita les aviso ¿Qué hacer? Bueno chicos Aquí es justamente la mitad del nivel Pasando estos murciélagos Y esta zona donde te puedes caer Justamente aquí En esta zona chicos Te puedes morir fácilmente Aquí tenemos que hacer 5 veces el nivel ¿A qué me refiero con 5 veces? Mucha gente te dice que te tienes que salir del juego Bueno, del nivel Para poder hacer esto Varias veces Pero no Yo les voy a decir el truco más sencillo Cuando lleguen a la mitad del nivel Del nivel de Armored Armadillo Ustedes se van a dejar caer por aquí Y les recomiendo caer justamente aquí ¿Por qué aquí? Ustedes van a bajar por aquí Y van a salir por la parte de adelante Y pueden quitar todo el tiempo de en medio con este enemigo Van rápido, van rápido, van rápido Aquí me puedo haber caído Porque soy bastante imbécil Puede pasar chicos No pasa nada Pero la recomendación es llegar hasta el final Tienes que llegar hasta el final del nivel Al final del nivel me refiero Al final del nivel Justamente donde está la entrada del jefe Y tienes que llegar Ahorita les voy a decir exactamente Y ahorita vamos a repetirlo cinco veces Para que salga el Ayuken Que esa es la técnica más porosa del juego chicos Es una referencia porque es Capcom Aquí llegamos al final del nivel En peor Ahí me mataron No pasa nada chicos Tienen que llegar nada más a la parte Donde está la cápsula de energía Si la vieron Voy a hacerlo otra vez de todos modos Son cinco veces que tiene que hacer Cuando llegan a la zona donde está la cápsula No es necesario cogerla Todamente Bueno, yo me acuerdo incluso En la Nintendo O en la Club Nintendo Salía que tenías que conseguir Esa cápsula de energía Pero no chicos Simplemente con verla Y tocar la pared Ya es suficiente Para que cuente Como que te pasas el nivel una vez Aquí lo hicimos una vez Vamos a hacerlo la segunda vez Vamos a sentarlo con más cuidado Porque fui a lo bravo O sea, me tiró lo estúpido Pero ahí vamos Ahí vamos otra vez Vamos a este pasito Vamos pegándole Aquí hay bajoneta frame siempre Hay que vamos a disparar para molestar También puedo usar el Que es recomendable usar Otro tipo de cosas Bueno, aquí tenemos que ver De si o si la cápsula Así que voy a hacer esto Y me voy a subir Pero es bastante difícil Con el control de play 4 Chicos Porque estoy jugando con El control de play 4 Y bueno Mucha gente chicos Te dice que cojas esta cápsula De 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 energía No es necesario chicos Simplemente con que llegas a la zona del nivel Con que ves la cápsula de energía Y te dejas matar Bueno, este ya van dos veces chicos Tenemos que hacerlo en total Cinco Vamos por la tercera vez Para que vean que totalmente es legal Porque hay gente que normalmente Siempre salta esto chicos Para no quitarles el tiempo Pero luego cuando tú lo haces Dices Ey, no me salió ¿Por qué no me salió? No entiendo qué pasó Me han pasado chicos Incluso con los de Con uno Que es el truco que he visto Hay gente que se lo complica chicos Bueno, es que hay gente también como yo Que no, es que no leíste esto Pues se me olvidó leerlo Perdóname Ahí voy Voy a hacerlo otra vez Vamos, una tercera vez Es la tercera vez chicos Lento y seguro Incluso había cositas raras Por eso les digo Yo me acuerdo que en la Club Nintendo Tenía eso de que Si es que tenías que conseguir esa cápsula Pero no era necesario chicos Mira, aquí La tercera vez No consigo la cápsula Me dejo asesinar otra vez Van tres veces que lo hago Vamos por una cuarta Y en la quinta debe salir Una cápsula especial Que nos permite conseguir A Yuken La técnica más poderosa de Megaman Que incluso en Megaman X2 Salió también el Shoryuken Más adelante Lo voy a mostrar en otro video Cuando ya juegue a Megaman X2 Porque no lo he jugado Estoy tratando de hacer guías De los juegos que he terminado Chicos Ya saben que siempre Es el Megaman Extras O Castlemania Extras O Matrix Extras O Dark Souls Extras No sé Vamos a ver que saco más Porque hay bastantes trucos Secretos que puedes encontrar Y no hay nada mejor Que te lo explique en un video Porque siempre hay De que no, mira los bloles En internet O está en inglés O en otro idioma Y no se entiende Bueno chicos Esta es la cuarta vez No me acuerdo si era 4 o 5 Bueno, según Ya eran 5 Capaz que me estoy equivocando yo Bueno, vamos por una última vez Esta debería ser la última vez Vamos, última vez chicos No lo vas a lograr Hay una posibilidad que no lo logre Pero se pasa, pasa chicos Bueno, aquí esta es la quinta vez chicos Y vamos para allá También recuerdo que había un error chicos En una club Nintendo Que hablaba del juego este De Star Wars The Last Jedi Tienes que meter una combinación De botones que era A, 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 B, B, X, X, Y, A, B, X, Y Que era para sacar toda la selección de niveles Y que tenía un pequeño error Que no permitía hacer el truco Y que salía en la club Nintendo Todavía me acuerdo chicos Esas cositas Si me acuerdo En general no, miren Si se dan cuenta chicos En ningún momento Yo cogí la cápsula de energía Más ahorita Que es la quinta vez que lo hice Te daré un especial regalo Ahora entre la cápsula Por favor Bueno, si se dan cuenta El Doctor Light Está vestido de De un poderoso karateka De cinta negra Y Mega Man va a conseguir La técnica más poderosa Del juego que viene siendo El Aduken Se cargan los guantes Porque es realmente Donde saca la técnica Y ahí va El Aduken Esta cosa chicos Es insta aquí O sea, cualquier enemigo Que tú veas Algún jefe Le haces insta kill Pero en peor ¿Cómo hago esto? Bueno Nuevamente chicos Para tú poder hacer El Duken O el Aduken Como le quieras decir Tienes que tener Toda la vida de Mega Man Al máximo Si Mega Man pierde vida Durante el combate Él ya no puede realizar La técnica esta del Duken En peor ¿Cómo se hace? Tienes que hacer Media U hacia adelante O sea, me refiero Abajo y hacia adelante Y el botón de ataque Del disparo Con eso se hace Voy a mostrar exactamente Cómo se hace Otra vez Es abajo Hacia adelante Y el botón De cuadrado O bueno Depende de tu configuración De tu control O tu teclado Ahí debes ver exactamente Cual es el disparo De Mega Man Que viene siendo El típico disparo De ta 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 ¿Ves? Ahí está Bueno chicos Si te gustó el video Ya saben Apoyarme con un like Suscríbete al canal Si no estás inscrito Chicos Dale click Para que tengas notificaciones Cuando es un video Sígueme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter Y en la descripción Salen los links directos Chicos Sígueme en Twitch Chicos Hay directo en Twitch En jueves y viernes Al igual que en YouTube Y si nada más Les hablan peor Que tengamos en este día Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta pronto Espero que no se haya hecho Tan pesado el video Pero pues hay que hacerlo Un poquito largo Para que se comprenda mejor Porque hay muchos videos cortados Que la verdad Muchas veces no te explican nada Pero bueno chicos Hasta pronto